La anorexia es un trastorno del comportamiento alimentario, que consiste en la decisión voluntaria de restringir al máximo la ingesta de alimentos. Lo que caracteriza el trastorno es el miedo a la gordura. Las personas anoréxicas suelen ser inseguras, muy susceptibles e introvertidas, con miedo a ser rechazadas. Los medios de comunicación bombardean con los éxitos y el valor de la delgadez. No cabe duda que esto puede ayudar a generar o aumentar el miedo a engordar. Cuando tenía siete años, mi madre me llevó al pediatra, porque tenía una infección de oído o algo así. Y el pediatra dijo, ¿qué va a hacer con respecto al peso de su hija? Mi madre dijo, bueno, ¿qué quiere decir con eso de qué voy a hacer con respecto a su peso? Tiene siete años. ¿Qué pasa con su peso? Y él dijo, pues, está gorda. Dijo, está gorda. Tiene siete años y es una niña gorda. Me mandó al dietista a los siete años. Recuerdo que era un régimen de mil calorías. Y después de adelgazar casi tres kilos, me dieron un blog de Snoopy que me pareció lo más maravilloso del mundo, porque era un refuerzo positivo, pero, oye, esto es estupendo. Cada pocas semanas me atracaba y luego vomitaba. Lo hacía una y otra vez, durante tres o cuatro días. Y al final acababa deshidratándome e ingresando en el hospital, porque también usaba diuréticos, hidroclorotiacida, laxantes, enemas e ipecacuana. Ipecac. Yo tenía las piernas como un alfiler, yo la tenía que tener como un medio alfiler y cosas así. Lo que hacemos es dejar de comer, disminuir la cantidad, decir que no tenemos hambre y que no nos gusta esto, que no nos gusta lo otro. Tú te sientes como una basura. Yo me pesaba diariamente. El día que subía un gramo era un día que me metía en la cama, que no salían todo el día. Sentía asco. Asco, pero el mayor asco que he sentido nunca y repugnancia por algo ha sido por mí. Y de esto que llega un momento clave en una tarde en la que yo me siento frente al baño y llega la peor decisión de mi vida, que fue la de vomitar por primera vez. Hasta que llega un día en el que te das cuenta de que vomitas más de cinco veces al día, en la que hay días que acabas sin fuerzas, en la que no te es capaz de levantar de la cama, vomitas sangre. La bulimia lo que me hacía al comer tanto era que el estómago se viese de sí. Yo pienso que todo comenzó con un comentario de una persona sobre mi cuerpo. A los 17 años, yo me acuerdo que estaba como en una piscina con mi familia y vino una persona que es un familiar y me dice que estaba gorda, que yo no era así. Sentí que ese comentario como que hizo un cambio acá, que sí me dolió. Y como que empecé a ver mi cuerpo de otra manera, me empecé como que, como que sí es verdad. En verdad no es que estaba gorda. Entonces yo creo que a partir de ahí sí me afectó porque sí comencé como que a cambiar mis hábitos alimenticios, a leer sobre eso. No tenemos que estar así, no tenemos que estar definidas todo el año. Me empecé a sentir tan mal, dije no, o sea no voy a comer, ve cómo estás, vete los brazos, eres una gorda. O sea yo tenía pensamientos horribles hacia mí misma. Sí estaba un poco subida de peso y aún tengo unos kilitos de más. Pero créanme que ya no me siento como me sentía en ese momento. Me sentía harta de estar así, o sea harta de sentirme con el cuerpo feo, harta de sentirme las lonjas, harta de muchísimas cosas. Entonces dije no, ahora sí ya voy a hacer algo definitivo para cambiar esto, ¿no? Empecé a complejarme muchísimo conmigo misma. Entonces empecé a reducir en comida, ¿sabéis? Pero de una manera muy mala, porque yo quería adelgazar pero no era capaz de hacerlo sola. Entré en un foro, entré y daban consejos de cómo vomitar, cómo esconder que vomitas, cómo esconder que no comes, trucos absurdos de cómo adelgazar, retos, fotos. Me mandaron a un hospital específico para problemas alimenticios. Se puede salir si quieres salir. Para recuperar la salud y poder llevar una vida normal y saludable, es fundamental la ayuda de los especialistas, de la familia y la colaboración sincera y absoluta del propio enfermo. Para superar estas enfermedades, lo que primero se debe hacer es aceptar que se tiene un problema. Se debe poner todo de sí mismo para renunciar al mal uso de la comida. Si se está dentro de un peso normal, se debe proponer con firmeza mantenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!